Muy buenos días. buenos días buenos días buenos días buenos días nos alegra que hayan madrugado junto con nosotros por acá para para este taller para nosotros para la universidad castro carazo es un gusto tenerlos hoy por acá y les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas este espacio y lo hemos preparado en el marco de la semana de la ciencia y la tecnología una semana que hemos denominado vida sin distancia cómo interactuar en un mundo digital y global y por eso lo que trataremos hoy tiene especial relevancia el taller de hoy se ha denominado crimen como servicio un hombre fuerte que nos deja pensando un poco la primera vez que yo lo escuché realmente me sorprendió esta denominación y más cuando un grupo de estudiantes lo plantea como tema de taller por diferentes razones los estudiantes que plantearon este tema el día de hoy no van a estar presentes sin embargo tanto mi persona como los docentes del área de ciberseguridad consideramos sumamente oportuno e importante que el tema se diera y que todos ustedes conozcan lo que significa dónde están los valores y la ética y qué hay detrás de este nombre que suena bastante oscuro la información que hoy vamos a recibir nos va a dar argumentos y nos va a dar un mayor poder para abrir los ojos y enfrentar este tipo de situaciones mi nombre es marial carmen gamboa soy la directora de la escuela de ingeniería informática y tendré el gusto de acompañarlos a ustedes en este espacio como apoyo a los especialistas del área de seguridad de ciberseguridad de nuestra universidad antes de darles el pase a ellos quiero darles unas indicaciones este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el youtube en el canal de la universidad castro carasso agradecemos también que mantengan sus micrófonos silenciados para no saturar la la transmisión así como sus cámaras y también para que tengan una mejor experiencia a continuación para entrar de lleno en la charla de esta noche les comentaré un poco cuál va a ser la dinámica y conforme vaya avanzando la actividad en el espacio del chat ustedes podrán ir anotando sus preguntas y nosotros nos encargaremos de ir tomando nota para que en ciertos momentos los expositores puedan darles respuesta a la mayor cantidad de ellos bueno vamos a vamos a empezar y los dejo a cargo de nicolás hernández y jorge hernández y jorge armijo que van a ser los que van a tener a cargo el taller de hoy muy buenos días a todos muchas gracias maría del carmen espero que me escuchen bien ahí estoy teniendo unos como inconvenientes de red ver algo normal que es parte de los gajes del oficio de la parte en esto de la virtualidad excelente gracias igual si me aguento sin recortar les agradezco que por favor me lo puedan confirmar y parte de las recomendaciones que les damos también en este taller es que si tienen a bien ustedes ahí en sus casas o en su lugar donde se encuentren cómodos puedan acompañarnos con un café con un refresco con un refrigerio ya que cada quien tenga por ahí que les va a ser más ameno este este rato de taller y que puedan aprender así bastante el tema como se mencionó el taller va a ser crime as a service o tiene como servicio pero antes de entrar al tema es importante detallar algunos conceptos claves o algunas bases de cómo llega a a crearse este servicio o sea que nada más la espera que la que me pase en la presentación eso muchas gracias jorge ya estoy presentando me avisas cuando ya la puedo ver muchas gracias vamos a ir al siguiente ya es la parte de la presentación inicial la parte bueno aquí encontramos lo que ya mencionó maría de carmen un poco acerca de los lineamientos bases para esta presentación y por parte de todos nosotros y de la universidad inclusive esta semana de la ciencia y tecnología agradecemos enormemente su participación en estos espacios la presentación se va a dividir en nueve etapas bastante sencillas pero bien sustanciosas bien importantes cada una de ellas entonces iniciamos sin más peámbulo para poder aprovechar el tiempo lo más posible nuestra vida entera su vida entera está en línea de hecho uno de los ejercicios más básicos que podemos hacer en este tema de de la ciberseguridad de la ciberseguridad es propiamente buscar en google el nombre de cada uno no sé si en algún momento lo han hecho se los recomiendo escriban el nombre de ustedes en el buscador en el buscador en este momento que es el que tiene como más auge y un montón de detalles más escribir un nombre y ver qué sale qué imágenes salen qué información sale de ustedes porque nuestra vida está completamente en línea actualmente verdad que comparten en internet han compartido han subido fotos videos son de esos que día a día cuando salen a comer le sacan una foto al plato lo publican en alguna red social indican en dónde están tienen activos en sus teléfonos detalles como el google play que tiene bueno que es uno de los que tomó más auge que uno sale de un restaurante y te indica te pone una pregunta vimos que estuviste en tal restaurante puedes respondernos unas cuantas preguntas entonces uno siente todo influencer todo importante porque ya dio su aporte pero para eso estamos compartiendo información confidencial información que realmente en algún momento aceptamos esa política para poder compartirla para comprender un poco esto respecto a que nuestros datos que diariamente estamos agregando internet no, devolvete un toque Jorge estamos agregando internet aquí viene un video dale click sobre la imagen porfa y vamos a ver ese videito nada más me confirman si pueden todos escuchar el audio por favor hay mucha gente en internet y está claro que es imposible controlarlos a todos pero por supuesto se recopila información de todo aquel que utiliza internet esto no es más que la realidad y la realidad es que los servicios que utilizamos las novedades tecnológicas a veces afectan a la privacidad y la privacidad uno paga por su privacidad como un impuesto por un mundo mejor si quieres viajar necesitas un pasaporte así que ya teníamos bases de datos y libros antes de internet antes de las tecnologías informáticas ya estábamos en los libros podríamos deshacernos de todos esos servicios y quedarnos al margen no usar internet ni tarjetas de crédito ni teléfono móvil ser totalmente privados pero en el mundo moderno eso no es posible es posible hacer un mal uso de esta información a veces hay delincuentes que hackean las bases de datos y provocan que se filtre información de estas bases de datos o de información privada cada vez hay más delincuentes informáticos que se dedican a este negocio porque es muy simple diseñas el malware y logras acceso a los datos personales ya sean tarjetas de crédito o cuentas bancarias online hay muchos de estos delincuentes informáticos y cada vez tienen más experiencia están aprendiendo cualquier información tiene un valor por ejemplo las fotos a veces son fotos en las que sale un coche con su matrícula el número de una tarjeta de crédito o también direcciones de correo electrónico la lista de contactos porque toda la información de estas listas conforma una inmensa base de datos de direcciones de correo y se las facilitan a los spammers atacan a individuos atacan a negocios de todo tipo encriptan las fotos y si no tienes copia de seguridad lo pierdes todo la arquitectura de los sistemas operativos la arquitectura de las aplicaciones fue diseñada hace muchos años no tienen obligación de implementar métodos de protección contra ataques maliciosos porque no existían los hackers la ciberseguridad debería ser más inteligente y cada vez más y más para poder plantarles cara a los delincuentes informáticos profesionales cada vez que vemos que un nuevo dispositivo llega al mercado le dedicamos nuestra atención y hacemos algunas pruebas nuestro trabajo es proteger nosotros no protegemos los sistemas existentes sino que desarrollamos la plataforma para inmunizar los sistemas ante esos ataques ahora la seguridad está en lo alto del sistema está el sistema operativo las aplicaciones y la seguridad en lo alto vigilando lo que ocurre en las aplicaciones interceptan las aplicaciones maliciosas y detienen las aplicaciones sospechosas la contraseña óptima la contraseña imposible de hackear y de descifrar lo ideal sería que bueno tiene que ser obligatoriamente muy aleatoria y muy larga si estás protegiendo datos financieros o si tienes información importante en tu dispositivo deberías cambiar la contraseña una vez por trimestre quizá una vez al mes gracias al aprendizaje de las máquinas son ellas las que envían los algoritmos son una especie de robots son sistemas muy inteligentes y esto no es el futuro es el presente cada día tenemos que procesar 300.000 aplicaciones nuevas y distintas que contienen código malicioso eso requiere un montón de operaciones matemáticas a la vez no quiero meterme muy a fondo en los detalles tecnológicos pero para afrontarlo necesitamos que los sistemas aprendan automáticamente automáticamente antes de pasar a la siguiente voy a hacer una pregunta algo lógica y tal vez la voy a enfocar en la parte contraria es muy posible que todos acá tengamos smartphones un dispositivo inteligente con el que día a día nos conectamos con nuestros seres queridos y amigos entonces a nivel de reacción si hay alguien acá que no haya utilizado un smartphone entonces le invito a levantar la mano aquí en el Teams pueden hacer lo que levanta la mano es muy posible que nadie lo haga porque estos dispositivos han tomado un auge muy fuerte prácticamente accesible inclusive se dice que de la cantidad de personas a nivel mundial incluidos los que no pueden tener un smartphone por temas económicos o problemas sociales o socioeconómicos de su país se dice que existen al menos tres teléfonos por persona a nivel mundial y ya no estamos hablando de teléfonos de los de antes que tenían una luz blanca y visto ya estamos hablando de smartphones de teléfonos inteligentes que tienen diversa cantidad de sensores y sistemas que se intercomunican a la red y ahora más aún que viene la 5G vamos a tener todavía más conexión y más información y más vulnerabilidades a nuestros datos pasemos a la siguiente ahora sí Jorge ¿qué hay en la red? es la pregunta del millón de dólares realmente la red tiene todo y actualmente más de lo que podríamos imaginarnos o que hace dos años atrás se podían imaginar debido al gran auge o a la gran explotación tecnológica de los dispositivos IoT internet de las cosas que generan algo que hoy en día se conoce como internet en la niebla probablemente ya conocen los datos en la nube o el internet en la nube pero ahora existe el internet en la niebla y es los datos desde el punto de origen las tecnologías de información revolucionaron el mundo en los últimos 50 años por lo que es una realidad y ha venido a quedarse con nosotros y a seguir mejorando datos y más datos de todo tipo personales sanitarios intereses personales la talla del calzado que ustedes utilizan se va acumulando sobre todo de cada uno de ustedes en la red quieran o no navegar por la red implica tener que aceptar una y otra despeticiones de diferentes páginas web que solicitan almacenar datos e información sobre nosotros primeramente mediante cookies verán las famosas cookies que siempre salen ahí sale una ventana que no nos deja leer la información que queremos ver porque está la ventana que dice debes aceptar las cookies las letras pequeñas alguna información y por tal de leer le damos a aceptar hay opciones para configurar y rechazar los cookies no son obligatorios pero las páginas web lo tienen para saber cómo nos comportamos y después en base a esto se hace todo un uso a nivel de mercadeo es necesario aceptar a veces crear cuentas de usuarios en sitios web que también vamos a añadir información personal siguiente ¿qué información vamos a encontrar en la red durante el ingreso de diferentes páginas servicios vamos a encontrar datos que son poco críticos y otros que son bastante más críticos ahí este Jorge cada una de las imágenes de las formas se les puede dar clic entonces vamos a iniciar con la información personal en la información personal encontramos todo lo que son nuestro nombre completo información personal números de cédula números de identificación estado civil bienes que se han adquirido ¿verdad? acá en Costa Rica tenemos una página web que con el simple hecho de colocar el nombre ustedes pueden encontrar toda la información de una persona o inclusive a partir de ahí pueden adquirir el número de cédula o viceversa con el número de cédula pueden adquirir información de si tiene vehículos si está casado si tiene hijos toda esta información personal ya se encuentra en línea lo que sería información bancaria prácticamente todas sus cuentas de números de tarjetas de crédito de débito es algo muy crítico sobre todo actualmente que tenemos la famosa tecnología useless contact que todavía no hay una cultura de cuidado a nuestras tarjetas a nivel físico todavía siguen y seguimos porque yo todavía lo hago todavía me ha pasado dándole la tarjeta a cualquier persona que dice ser el trabajador y va a cobrarnos un pago pero la tecnología useless contact y los bancos ya tienen dentro de sus políticas la obligatoriedad de los establecimientos de utilizar el dispositivo de forma tal que no tengan que utilizar físicamente la tarjeta solamente el dueño registral de la tarjeta entonces vamos a un centro de servicio y le damos la tarjeta al pistero y se va no nos damos cuenta puede haberle sacado una foto con tanto con los teléfonos inmediatamente se puede sacar una foto y vender esta información información médica ahora tenemos el expediente digital en línea el edus esta información médica es sumamente importante porque de manera tal si alguien tiene un accidente y está lejos de su centro de salud en donde tiene registrado toda esa información y le van a dar algún medicamento pueden verificar en tiempo real si esta persona es alérgica a este medicamento y de manera evitar más bien tener un error peor rasgos físicos tipo de sangre todo el historial médico todo ya se encuentra en línea y no significa que porque esté en línea dentro de un ente gubernamental no se puede atacar y no se puede utilizar para diferentes motivos existe toda una red criminal en la web que se encarga de analizar este tipo de bases de datos para buscar posibles víctimas para lo que es trata de personas propiamente lo que son órganos experiencia laboral y estudios todo esto está en línea y ahora no es tan tan crea su currículum envíelo por correo y en la entrevista enséñenos todos sus atestados ahora hay redes hay páginas web en las que agregamos toda la información y la página web se encarga de verificar si todo lo que estamos dando lo que estamos registrando es real por ejemplo lo que es lincoln ya tiene una red de insignias que van ligados a páginas web académicas entonces inmediatamente la página web indica que usted aprobó el curso en esa red de trabajo jala la información y está en línea y tanto estudios formales como no formales también los hemos ido adquiriendo por estos medios internet de las cosas y dispositivos wearables vean ahora es tan fácil como colocarse un reloj un smartwatch que le medida a usted temperatura presión ritmo cardíaco cuando hace ejercicio entonces si es una persona recurrente y esta información se filtra en algún aplicativo perfectamente el AMPA podría estar esperando que ustedes vayan a hacer sus ejercicios matutinos para ingresar a sus hogares y realizar algún probo de bienes y evidentemente lo que son las búsquedas recientes es uno de los de los que más existen hay cualquier cantidad de páginas los cookies que antes mencioné que están tomando todas estas búsquedas de pronto ustedes buscaron en google no sé querían comprar un drone entonces empezaron a buscar un poco información de drones van a redes sociales y curiosamente les empieza a salir información de un drone les empieza a salir promociones les empiezan a salir páginas de ventas páginas tiendas digitales y uno dice ¿qué pasó? bueno existe todo una red por decirlo de esta forma una inteligencia artificial que toma todos estos datos y los empieza a trabajar para controlar nuestras búsquedas a nivel de mercadeo uno de los casos de hecho que en algún momento se mencionó bastante fue en Estados Unidos el caso de la compañía Cambridge Analytica que tomó la información de Facebook redes sociales obviamente para controlar las masas y de esta manera proceder a guiarlos a que era la votación que debían tomar vamos a pasar a la siguiente Jorge la siguiente la seguridad estaría ubicada para tres áreas muy específicas lo que es la triada vamos a encontrar que la información en este caso es un triángulo debe tener estas tres partes que son propiamente el escudo de la información es la triada más importante en todo el tema de la ciberseguridad y es la confidencialidad que es propiamente todas estas políticas que uno firma con diferentes empresas cuando ustedes hacen una instalación de un programa viene un 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 formato de confidencialidad hay un 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 documento a leer que debemos aceptar ¿verdad? aceptar esas políticas donde indican de qué forma van a tomar y van a trabajar la información que existe o que estamos compartiendo con esta página detalles como por ejemplo a nivel bancario que piden que año a año debemos actualizar nuestra información es parte de las políticas de confidencialidad que ellos tienen y que además esa información no la van a estar compartiendo de ningún modo la integridad esta es la parte que nos permite demostrar que la información que estamos dando es real y que además la información que se está compartiendo o que estamos recibiendo esté correcta ¿verdad? desde un punto de vista no va a cambiar en ningún momento y existen métodos de hecho más adelante vamos a hacer un procedimiento o una actividad que nos va a permitir verificar estos métodos de integridad y disponibilidad que la información esté disponible 24-7 hemos visto que el cantidad de problemas que surgen por la falta de disponibilidad de información uno que es tal vez el tópico más real mes a mes en Costa Rica es la falta de disponibilidad por parte de la empresa bueno la compañía que hace las licencias la prueba teórica cuesta un montón lograr adquirir una cita porque cuando ingresan es tanta la cantidad de personas que está tratando ingresar que se cae el servicio después de eso prácticamente la disponibilidad es algo que también vende entonces hay compañías que se encargan de brindar servicios de disponibilidad adelante Jorge para el siguiente esta es la primera actividad de hoy voy a copiarles aquí un enlace en el chat también les voy a agregar este otro enlace ah no ya se los voy a copiar el enlace ese enlace es para que descarguen que raro no sé si se envió ahí está en el enlace van a descargar una documentación son cinco archivos y el otro es una calculadora de código hash voy a ver si el internet me soporta para compartir es un momento la pantalla para que podamos realizar esta esta actividad juntos voy a dar un momento el control un momentito nada más mientras ahí me confirman que sí que funciona bien lo que es la pantalla compartida listo gracias ya que estoy cargando yo la mía por favor los integrantes si les sugiero que ingresen a esa página y traten en lo posible de descargar los archivos les va a aparecer esta página nada más le dan aquí clic a cada uno de los documentos ahí me confirma si lo ven realmente déjame un segundo nada más disculpen estoy teniendo se me fue mi chiquita se me abrió la puerta y andaba andaba fuera sin permiso regreso aquí lo descargan y en el otro enlace es una es una calculadora de hash online esta calculadora pues hash es como ok los que no puedan no hay problema ahí toman nota del procedimiento del procedimiento entonces nada más toma nota como es el momento el código hash es un identificador único que tiene cada documento de hecho en la presentación del archivo por ejemplo el archivo de ciberseguridad que tiene nombre ciberseguridad tiene el código este código es único para este archivo entonces en la página lo que hacemos es examinar para cargar el archivo yo voy a cargar el archivo ciberseguridad van a ver que los documentos traen su respectivo concepto respecto a los temas que se están abarcando y luego aquí nos dice convertir archivo así la carga y luego nos muestra lo que sería el código hash en varios formatos está prácticamente es en el ex minúscula o en ex mayúscula este es el código el que copia acá empieza con 9f04 termina con 6b4c 9f04 6b4c ok este código se encuentra correcto se encuentra bien está funcionando de forma adecuada significa que ese archivo ha mantenido la integridad desde el momento que se creó hasta el momento que se comparte si a alguno de ustedes le da diferente créanme que algo pasó en esta página entonces ahí vienen 5 archivos vamos a dar un par de minutos para que puedan cargar y revisarlos y comparar con estos códigos hash para darnos cuenta cuál de los 5 porque hay uno que está malo hay uno que sí no tiene la integridad es el que está fallando ya luego yo hago el proceso pero si lo logran encontrar pueden escribir en el chat cuál es el documento que perdió la integridad vamos a dar unos 5 minutos para que puedan revisar este procedimiento igual si si tienen alguna consulta recuerden que pueden utilizar el chat para agregarla si algo no les funciona en el en la calculadora hash también pueden indicarlo por medio del chat papá no me importa que claro que sí primero tenemos que descargar los 5 documentos una vez que los tenemos descargados evidentemente los van a ubicar en su carpeta de descargas y en la calculadora hash que es el segundo enlace que les había dejado para cargarlo le damos aquí a la opción de examinar ustedes ahí van a buscar la carpeta donde colocaron sus documentos descargados y le dan lo seleccionan y le dan abrir y aquí está cargado procedemos a darle convertir archivo y ya nos convierte a código hash el que vamos a revisar es el que dice hex en minúscula hex en minúscula este en este caso que es el segundo archivo dice 34 de 6 y termina con 4 a 7 de 4 vamos a ver si 34 de ajá 34 a 7 de 4 este está correcto generalmente cuando un código hash está malo no cambia un número no cambiamos este 3 por 4 cambia prácticamente todo el código completo ¿vale? es un proceso muy sencillo lo pueden aplicar a todos sus documentos a los que envían por correo a nivel de correo electrónico los servidores de correo realizan este proceso a nivel interno ¿verdad? cuando en algún momento se adjunta un documento y les aparece que no pasó la prueba de seguridad de las políticas del correo es posible que el código hash del documento sea el que falló dejar aquí los códigos para que los puedan analizar y puedan encontrar cuál es el que no tiene su integridad si alguien lo encuentra puede escribirlo en el chat el de reflexión que vamos a ver ahí tenemos una opción ahorita los analizamos a ver qué tal están voy a ir revisando el de disponibilidad es importante estos archivos muestran el concepto entonces también les va a quedar por ahí una parte conceptual de cada una de estas tan importantes conceptos de la triada de la ciberseguridad cf35 d3 e 3d cf35 este está bien vamos a ver el de integridad 3aac8 d7b0 vamos a ver por acá 3aac8 d7b0 integridad está correcto el significado de la lectura esto es como un identificador ¿verdad? ¿cómo sé que yo soy quien digo ser? ¿verdad? con una identificación con una cédula esa cédula es única vean que aquí de hecho este es el que creo que va a estar fallando vamos a encontrar esta es reflexión vamos a abrirlo cuando yo cuando yo creé el archivo para que tengan una idea este era el código hexadecimal el código h el código hash en el momento de la creación 0547 2508 vamos a ver el nuevo código el nuevo código vean que está 023 E38 34 E5F es completamente distinto ¿qué me indica eso? que este documento fue manipulado ¿verdad? puede ser por ejemplo que al documento se le agregó un troyano se le agregó un virus un gusano simple y sencillamente se le cambió algún dato interno ¿verdad? puede ser que le agregaron un espacio le cambiaron información dentro del documento lo que indica es que yo le estoy mandando a usted esta información con este código y si usted decide otro código es que algo o alguien manipuló esa información ¿verdad? la cambiaron por completo generalmente sí Patricia serían correos maliciosos cuando tienen algún documento adjunto que a nivel de servidores ya lo hace a nivel interno ¿verdad? hay para 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 complementar este el comentario sí sí suele suceder ¿verdad? y muchos muchos de los exploits muchos de los ataques por lo general ingresan a través de correos maliciosos pero también también serán los casos en donde en la prueba de de integridad de los archivos ¿verdad? con el mecanismo hash que es muy importante y de hecho la mayoría de los o por lo menos a mi parecer la mayoría de los sitios debería incluir el hash original del archivo cuando por ejemplo ustedes van a descargar Google Chrome o Firefox o inclusive un lector de PDF ustedes se meten a la página del fabricante del software y este hay un enlace de descarga ¿verdad? ustedes dan clic ahí y descargan un archivo en la descripción del archivo debería estar y muchos lugares ya lo hacen debería estar el hash del archivo original ¿por qué? porque resulta que hubo uno de los ataques más recientes que fue a la compañía de que tiene un software de monitoreo que se llama SolarWinds esta compañía tiene el software de monitoreo que es utilizado por muchísimos muchísimas compañías a nivel mundial resulta que el ataque que ellos sufrieron fue un ataque fue bastante complejo pero en esencia lo que hicieron los atacantes fue lograron meterse en algunos de los servidores donde están los archivos de actualización del software e infectaron parte de los archivos de actualización entonces por ejemplo imagínense que ustedes el día de hoy tienen instalado cualquier software el que ustedes imaginen y que la computadora o que el software les recuerda a ustedes que deben actualizar entonces esa esa es recordadora de actualización y ustedes lo descargan para tener una en teoría una versión más estable más segura resulta que los atacantes se aprovecharon de esto que todo el mundo va a tener que actualizar eventualmente y lo que hicieron fue atacar el archivo o los archivos de actualización de ese software y cuando todas las compañías inclusive Microsoft descargó la actualización de ese software de monitoreo todos los equipos empezaron esos equipos se vieron afectados por un malware en ese caso el malware lo que hacía era que cuando se instala la actualización de software empezaba a enviar información a una IP remota en algunos de estos lugares del este de Europa y resulta que lo que hacían era que aparte de infectar los archivos de actualización lo que hacían era que la información que estaban recolectando de los servidores y de los dispositivos la estaban enmascarando para que se viera como información legítima como cuando ustedes están viendo en su teléfono por primera vez o cosas así por el estilo que les dicen si quieren compartir información para la mejora de experiencia del usuario bueno ellos hicieron que este virus que ellos o este malware que ellos construyeron empezara a enviar información hacia un dispositivo remoto donde ellos recolectaban información de manera claramente ilegal ¿verdad? y esta información que se enviaba estaba enmascarada como si fuera información de mejora de uso y ese fue uno de los ataques más fuertes que he visto recientemente ¿verdad? entonces este asunto de la verificación de la integridad de los archivos es muy importante no solamente por protegernos de ataques por ejemplo de phishing ¿verdad? o de emails con contenido malicioso sino también en algo tan crítico como por ejemplo sistemas ¿verdad? que llama inclusive compañías como Microsoft tienen instalados en sus data centers ¿verdad? entonces hay muchísimos casos en los donde la verificación de la integridad de los archivos es sumamente importante con muchísimo gusto Patricia solamente me pareció importante digamos aclarar que si aplica lo que tú mencionaste pero también puede verse afectar a muchos otros ambientes ¿verdad? y a mayores escalas excelente Jorge muchas gracias parte del método para mejorar esta integridad son las técnicas de criptografía en algún momento es algo muy matemático pero esas técnicas de criptografía son las que actualmente permiten inclusive las famosas monedas o las criptodivisas la palabra criptografía viene de el griego criptos de ocultar y grafos escritura es el arte de ocultar mensajes es una técnica ciencia arte para la escritura secreta nosotros en algún momento yo esto siempre lo cuento como anécdota cuando estamos jóvenes podemos pensar tal vez en en el colegio bueno en mi época no sé qué tan viejo seré o qué tan joven comparado un método para copiarnos era pasarnos papelitos no teníamos tanta tecnología como el teléfono y demás era pasarnos papelitos y me acuerdo que entre varios compañeros creábamos un alfabeto diferente y a partir de ahí nos compartíamos esa información copiándose no era ético pero lo hacíamos en ese momento si nos quitaban el papel el profesor lo único que iba a encontrar era un dibujo de una casita con un ojo con un árbol y no iba a saber qué significaba o a menos que fuera muy muy carga con la parte del cifrado para entenderlo mejor vamos a acá aquí hay tres enlaces igual se los voy a copiar en el chat para que puedan acceder son métodos de criptografía completamente programados en una plataforma que es muy sencilla Scratch es una plataforma de programación por medio de bloques desde el cifrado César un cifrado de una escitara griega y el citado el cifrado políneo yo voy a estar ingresando un momento para que podamos ver de qué tratan estos tres cifrados y la dinámica es la siguiente recuerdan que en la actividad anterior les grabamos cinco documentos los documentos tienen un nombre vamos a cifrar en estos tres por aparte en uno el de ciberseguridad el de integridad el de disponibilidad y el de confidencialidad voy a esperar que carguen nada más y lo vamos a escribir aquí en el chat vamos a ver qué resultado nos da convertir la palabra confidencialidad a un cifrado tipo César qué significaría convertir integridad a un cifrado tipo es cita la griega el cifrado es este primero una de las ventajas es que en esta herramienta vamos a encontrar las instrucciones el cifrado de polivios que es de hecho el que le vamos a aplicar a la palabra integridad consta de una matriz de 5 por 5 donde los caracteres del alfabeto se reparten y cada carácter se asocia con una fina y una columna inclusive si son un poco curiosos le pueden dar aquí en ver dentro y van a poder ver cómo es el funcionamiento de estos de estas programaciones aquí vienen unas instrucciones vamos a ver aquí comenzar mensaje original en este caso es el criptograma vamos a ver cifrar y comenzar por acá para hacer la palabra integridad dirán que la parte criptográfica lo que me indica es que la palabra integridad se va a convertir en estos números ¿verdad? 2, 4 3, 4 4, 5 1, 5 lo que está haciendo es concatenando el número 2 en filas y columnas para ubicar la letra ahí entonces la palabra integridad en el cifrado tipo polibio se convierte en esta cantidad de números son técnicas para ocultar frases ¿verdad? ya si ustedes copiarán esto aquí no me deja copiarlo y hacemos el proceso inverso entonces vamos a obtener la palabra integridad los otros también están cargando igual el que por ahí pueda iniciar los otros puede ir adelantando el cifrado tipo César bueno aquí está cargando este cifrado tal vez da un poco de velocidad tan ancho de banda el cifrado tipo el tipo César es prácticamente mover el alfabeto así que ustedes tienen alfabeto normal A, B, C, D, F, G hasta la Z si yo digo que el cifrado tipo César tiene tres movimientos entonces la letra A pasa a ser la letra D ahora se movió tres espacios hacia la derecha y así con todo el abecedario en este vamos a cifrar la palabra confidencialidad que aquí Y se admito que no es la página web, es aquí la red propia, que está teniendo bastante latencia. Aquí está ya el citado tipo César. Vamos a cifrar la palabra confidencialidad. La clave es la cantidad de espacios. Vamos a hacer la clave 5 y le damos cifrar. Y esta es nuestra palabra confidencialidad cifrada. H-T-R-K-N-I-J-R-H-N-F-P-N-I-F-I. Prácticamente eso es lo que trata. Si yo le cambio aquí la clave, lo que va a tener es un movimiento diferente a nivel de abecedario. Y los nombres, la citada griega, es porque viene desde la época griega. El del código César fue diseñado por el César. El famosísimo César que usaba una rama de olivo en la cabeza. Ese mismo. Entonces, desde mucho tiempo antes de existir la tecnología que tenemos ahora, ya existían los métodos para ocultar escrituras. Y la de citada espartana. Esta es bastante interesante. De hecho, hay métodos, hay videos para poder crearlo uno mismo, su propia citada. Y consiste en que escriban en un papel la información y luego eso lo recortan y lo enrollan sobre un cilindro. Y una vez que queda en el cilindro, las palabras se acomodan de forma distinta. Entonces, queda nuestro mensaje cifrado. Vamos a ver, aquí se mencionó que vamos a cifrar la palabra disponibilidad. Y quedaría de esta forma, disponibilidad. Cortamos las palabras, cortamos el papel, enrollamos alrededor de la citada y tomamos las palabras en el orden hacia abajo. TOI, A, I, N, N, D, S, I, I, P, V, D. Eso sería más que nada la parte de escritografía. Son métodos que van a permitir a mejorar, junto con el código hash, la integridad y la confidencialidad de la información. Ahora continuamos con la parte de Kine as a Service. Acá los voy a comunicar con Jorge, que se va a encargar de explicarnos esta etapa. Muchas gracias. Bueno, chicos, yo no me había podido, bueno, no me había presentado personalmente. Ya me habían presentado doña Carmen y Nicolás un poco. Me voy a dejar mi hijo. Soy el instructor del curso de ciberseguridad. Y, bueno, el tema de verdad fue bastante, bastante interesante en el momento que los estudiantes lo presentaron. Y, pues, por múltiples razones, como había conversado doña Carmen al principio, no pueden estar acá con nosotros. Pero vamos a nosotros tomar el espíritu del trabajo de ellos y tratar de entregárselo a ustedes, ¿verdad? Para que tengan un concepto, ¿verdad? Ya con Nicolás estamos viendo la importancia y algunos métodos, ¿verdad? Para cifrado de información, ¿verdad? Que al final de cuentas, todos estos mecanismos y la disponibilidad, la integridad, son, en esencia, que después claramente se van construyendo, ¿verdad? Y va creciendo de ahí para arriba en complejidad, en esencia, para protegernos de esta amenaza, que es básicamente la de los ciberdelincuentes. Ahora, nosotros tratamos de enfocar siempre, que, bueno, ustedes saben que, básicamente, para cualquier cosa hay un lado bueno y un lado malo, ¿verdad? Hay siempre dos lados de la historia. Está la historia en donde gente muy talentosa, muy inteligente, utiliza su conocimiento para hacer daño. Y gente igual de talentosa e inteligente que utiliza ese conocimiento para proteger, ¿verdad? Que ese es nuestro objetivo siempre dentro del curso de ciberseguridad, ¿verdad? Como que la gente aprenda a protegerse a sí misma, ¿verdad? De las amenazas que hay en la web. Y eso en la capa superior, donde usualmente todos estamos por defecto, ¿verdad? Todo lo que está indexado, por ejemplo, por Google, ¿verdad? Todo eso sería lo que se llama el clear web, ¿verdad? Todo lo que podamos encontrar de acceso inmediato. Y, pues, el crimen como servicio o crime as a service es, como ustedes han escuchado, es de as a service, ¿verdad? Han escuchado de platform as a service, infrastructure as a service, software as a service. Es, básicamente, donde tú puedes comprar un servicio que se ajuste a tu necesidad, ¿verdad? Puedes comprar una aplicación en la nube que te ve de ciertos servicios, como, por ejemplo, cuando ustedes tienen una licencia de Office 365, que es un software como servicio, un software as a service que te da la opción de correo, procesador de palabras en Word, presentaciones, tabla de cálculo como Excel. Como hay platform as a service, ¿verdad? Que ustedes alquilan un espacio de rack de un data center y ustedes pueden instalar ahí sus servidores y construir sus propias infraestructuras virtuales, ¿verdad? Y también existe ya, por otro lado, esto que todo esto es súper útil, que permite que compañías crezcan, que compañías, por ejemplo, pequeñas no tienen el dinero para levantar su propia infraestructura, puedan tener sus servicios y seguir creciendo. Eso del lado, digamos, como del lado bueno, ¿verdad? Del lado bonito, cómo se utiliza la tecnología. Y también está el otro lado, ¿verdad? Que es de la gente que se dedica a hacer, o que no tiene tan buenas intenciones en la red, ¿verdad? Que serían los que venden sus servicios como profesional en una manera muy, muy poco, o sea, con el compás moral bastante hacia el otro lado, ¿verdad? En donde ofrecen sus servicios tecnológicos y sus capacidades para hacer daño. Robar información de personas para duplicar tarjetas de crédito, por ejemplo. Cosas tan sencillas como, mira, voy a hackear, te ofrezco mi servicio para hackearle el Facebook o el correo electrónico a alguien. Que sí sucede, ¿verdad? Entonces, esa es la premisa, ¿verdad? A como hay buenos servicios que uno puede adquirir en el Clear Web, en el Dark Web, ¿verdad? Hay muchos sitios donde tú puedes alquilar el conocimiento de alguien para un objetivo no tan bueno, ¿verdad? Algo más oscuro. Y acá, esto fue muy interesante, quería compartir con ustedes que aquí tenemos una grafiquita de los ataques como que tienen más peso en este momento. Y estamos viendo a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Y, bueno, no simplemente ataques, sino código malicioso que se estaba registrando en nuestro país, ¿verdad? Como pueden ver, hay un alto porcentaje, por ejemplo, del Dangerous Object, Multigeneric. Muy probablemente todos estos son software que vienen adjuntados en correos electrónicos o que están en links que no son el adecuado. A veces uno quiere descargar algún software, uno dice, mira, quiero bajar, qué sé yo, quiero bajar VLC para poder reproducir un video en formato MKV, una cosa así por el estilo. Entonces, meto la página de VLC, pero lastimosamente le doy al segundo link en vez del primero que me sale en Google. Entonces, veo 150 opciones para darle clic y en alguno de esos está disfrazado o en alguno de esos está el verdadero que te va a permitir descargar el software sin problema. Pero en todos los otros 149 links que aparecen por ahí, lo que hay son enlaces que te redireccionan, ¿verdad? Que hay ataques de Redirect también y que tal vez en uno de esos links también lo que hay es un software malicioso oculto. Entonces, también por eso es que yo les decía que, como por ejemplo, era tan importante esto lo del hash, ¿verdad? Les voy a hacer un ejemplo aquí rápidamente. Por ejemplo, algo así sencillo, vamos a ver. Esto me acuerdo porque esos fueron los lugares que estuve revisando hace poco a donde tenemos eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando vamos a descargar una distribución como Linux, ¿verdad? Es una distribución de Linux especializada para penetration testing, que es básicamente una distribución de Linux que tiene un montón de herramientas que tienen exploits, que tienen herramientas de monitoreo y tienen herramientas para hacer cualquier tipo de escaneo. Me acuerdo ahorita de EtherCAP o de Jersinia, que tiene un montón de tools para básicamente empezar a hacer un ataque. Entonces, resulta que esta distribución está desarrollada por un team que se llama el Offensive Security. Y cuando uno va a descargar el software de esto, ¿dónde estaba la parte de descargas? ¿Era por aquí? Es que me acaban de cambiar la interfaz. Les juro que eso se veía diferente hace unos días. No, esto no. Aquí está, creo que puede ser por aquí. No, no, esto es para desinstalarlo. Perdón, perdón, esto se me acabo de confundir. ¿Dónde está el? Ah, bueno, sí, Bermetal. Vamos a ver. Cuando ustedes bajan eso por acá, ¿verdad? Este, y se meten a los lincitos por aquí. Y ven que acá tiene el archivo que está en la página de ellos, tiene inmediatamente el hash. Entonces, lo importante de esto, como estamos viendo estos lincitos, es que cuando ustedes descargan el archivo, en este momento están descargando el archivo, ustedes utilizan alguna herramienta para extraer el hash y compararlo con lo que está en la página web del, de las personas, o del publisher, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente la idea de ellos, dentro de todo lo posible, es que las personas tengan acceso a software que mantenga su integridad, o sea, que no haya sido modificado de camino, porque puede ser que aquí, en el camino, entre mi computadora y la página web de ellos, haya un man del medio, un hombre del medio, que esté modificando, o que lo que yo deseo descargar acá no sea lo que yo quiero realmente descargar. Suena extraño, pero eso puede pasar, y que esté bajando un archivo que no debería ser. Y que al final, cuando yo lo descargue, si este archivo, el hash de ese archivo es diferente a este otro, mejor eliminarlo inmediatamente. Necesito abrirlo, ni nada así por el estilo, puesto que ya la integridad de ese archivo fue rota. Se rompió la integridad entre el servidor donde estaba, y mi computadora, no es el archivo de software. Ahora, todo esto, como les decía, el Chrome es un servicio, que suena muy bonito, pero en realidad es un servicio de, ok, mi servicio es como hacker profesional, para que usted roda información. Esa es la premisa del servicio, y lo más interesante del tema, es que se ha diversificado de manera muy, 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 muy interesante. Donde hay gente muy, muy, muy profesional, muy talentosa, extremadamente buena en lo que hace. Es el gran problema. Donde hay dos o tres analistas que son muy buenos, hay probablemente ocho o nueve atacantes que son mucho más buenos. Entonces, la pelea por tratar de tomar la ventaja en esta pelea entre atacantes y defensores, tiene seguridad bastante activa, es bastante fuerte. Ahora, es interesante, y quería mencionar esto aquí rápidamente, de hecho, la vamos a ver en un segundo. Como decía, uno puede comprar los servicios de estas personas. Pero no es como que yo lo contacto por el Facebook Marketplace, o encuentro su tienda en Instagram, y les digo, mira, quiero robarme algunas cuentillas, o quiero generar algunos cuantos, 100 o 200 computadoras secuestradas con un ransomware, y te hago una transferencia sin Pmobile. Eso no sucede así, puesto que eso deja rastro. ¿Y qué mejor manera de hacer una transacción irrastreable que con Bitcoin, verdad? Que atrás lo que tiene es blockchain, que es simplemente una manera de descentralizar todas las transacciones. Y lo que permite es que estos atacantes se escondan tras esa red, verdad, de blockchain. Entonces, básicamente, si compras el Bitcoin, verdad, es imposible saber, digamos, si te llevó, o sea, si llegó un monedero de alguien. Llegó un monedero, pero no llegó, no podemos encontrar lo de quien. Entonces, es muy común que a la hora de que uno se adquiera, verdad, uno quiera suscribirse a los servicios profesionales de un atacante, verdad, pague a través de Bitcoin por la privacidad y la irrastrabilidad que representa Bitcoin, verdad. Le voy a poner este pequeño, este corto videíto, nada más para hacer la ejemplificación. Si no se escucha, me dice nada más porque creo que sí compartí audio. Tengo un segundo, por favor, voy a replay esto. Las criptomonedas son muy populares hoy en día y, según varios analistas económicos, están cambiando el panorama mundial de las finanzas a través de Internet. De hecho, seguramente conozcas a la primera que se creó y la más famosa, el Bitcoin. Sin embargo, poco a poco este tema también se vio asociado al cibercrimen y a la ilegalidad. Pero ¿por qué? Antes de ocuparnos de la seguridad, y para que estemos en la misma página, veamos qué es una criptomoneda. Se trata de un tipo de divisa digital basada en la criptografía, ya que se crean y verifican a partir de técnicas de cifrado, en reemplazo de una autoridad central que las regule. A diferencia del dinero tradicional, que suele vincularse a bienes físicos como el oro, una criptomoneda se produce mediante la resolución de problemas matemáticos. Y algunas de las características más importantes son las siguientes. Anonimato. No se requiere identificación para participar en la red Bitcoin. Libre acceso. Cualquiera puede tener un Bitcoin y participar en la red. Código abierto. El código fuente de Bitcoin siempre debe ser accesible para todo. Directa. No hay intermediarios. Es P2P o peer-to-peer. Así que la transacción es de usuario a usuario. Transferencias irreversibles. Una vez realizadas, no se pueden deshacer ni cancelar. Sin inflación. Al ser descentralizada, no depende de la economía de un país ni de sus decisiones para tener valor. ¿Por qué se la vincula con el cibercrimen? Lice y llanamente porque es anónimo. Por ende, ni comprador ni vendedor deben demostrar ningún dato personal que ponga en juego su privacidad. Este caso está muy vigente en la deep web, particularmente en sitios de compra-venta de drogas y armas. El Bitcoin fue vital en ese contexto, puesto que permitía que los usuarios abonaran la mercadería sin dar a conocer su identidad ni la del vendedor. Sumémosle este contexto al ransomware, la amenaza más popular y rentable hoy en día para los cibercriminales. Estos códigos maliciosos cifran la información de los usuarios y piden una recompensa por su reestablecimiento. Por ende, necesitan una cuenta anónima donde sus víctimas depositen dinero para que ellos devuelvan los datos secuestrados. Es aquí donde entran en juego las criptomonedas, como una opción al alcance de los cibercriminales para recolectar el pago de sus víctimas sin ser reconocidos al obviar la autoridad monetaria y permitir su uso directo entre pares. Finalmente, y tal como sucede con el ransomware, la minería de bitcoins es un negocio muy rentable en la actualidad, pero que requiere muchísima inversión en equipos, dado que para generar nuevas monedas se necesita mucho poder de cómputo, puesto que se producen mediante la resolución de problemas matemáticos basados en la criptografía. Por este motivo, en el último tiempo se comenzaron a ver muchas botnets que, lejos de ser una amenaza inactiva, se utilizan para minar monedas sin que los usuarios de los equipos zombie noten algo más que una caída en la performance de sus equipos. Ahora ya conoces la potencia del bitcoin y los pormenores de seguridad que implica. Comparte el video con tus conocidos para que puedan conocer esta información y sepan que más allá de que se la vincule con el cibercrimen, el propósito del bitcoin no es facilitarlo, sino poder brindarle a la sociedad una herramienta segura y confiable para poder transferir dinero digital entre dos personas sin la necesidad de que intervenga un tercero. Perfecto. Bueno, claramente, como siempre decía, la idea es siempre buscar el uso y el lado positivo de todas las herramientas tecnológicas. Entonces, lamentablemente, hay una gran cantidad de personas que no lo ven de esa manera y está más bien explotando todo lo que podría ser este lado. No puedo decir de un negativo, ¿verdad? Para ellos es muy lucrativo, para ellos es muy bueno, pero para el resto de la sociedad no lo es. Ahora, ¿qué hace usualmente un hacker, en este caso? Sea cual sea, si es de sombrero negro o gris, más o menos, que se deja llevar en ese momento por lo que sea más conveniente. Entonces, cuando ustedes buscan, por decirlo de alguna manera, cuando ustedes rentan un hacker, ¿verdad? Básicamente lo que están buscando es, bueno, pueden notar estoy en un browser que no es normal, esto es Brave, que tiene Tor integrado para acceder a T-Web. Entonces, ahorita estoy realmente en un site legítimo, que de hecho es la versión actualizada, la versión 3. La versión 2 del sitio ya la desactualizaron, la removieron. Entonces, como pueden ver, tenemos pricing para los servicios de los atacantes. Como pueden ver, dice que para un trabajo pequeño, por ejemplo, Facebook y email hacking, ¿verdad? Instalar troyanos y pequeños ataques de negación de servicios, pueden cobrar por un día, esto es por tarifas de un día, 0.00675 Bitcoin, que es equivalente a más o menos a 250 euros, o sea, unos 270 el resto de dólares, ¿verdad? Y de ahí para arriba, entre más complejo sea el servicio que quieras adquirir con nuestro Cranes Service Dealer, va a ir subiendo la cuota, ¿verdad?, de la renta del servicio. Inclusive, vean que si ustedes tienen, pueden hacer un upgrade para el servicio que está adquiriendo. Si yo le pagué a este profesional en ataque, ¿verdad?, le compré el del sitio pequeño, yo puedo hacer un upgrade para pasar a el siguiente tier, por decirlo de alguna manera. Vean que inclusive pone su currículum, ¿verdad? Sé que tiene skills en HTML, PHP, SQL, Apache, sabe codear en C y C++, ¿verdad?, ensamblador, Delphi. Entonces, como les digo, son muy, muy, muy letradas en todo lo que sea respecto a tecnología de información. Por lo general, para ser un buen atacante, tienes que ser un buen programador. Y aparte de ser un buen programador, debes conocer cómo funcionan los protocolos, porque la mayoría de esos ataques se aprovechan de cómo funciona el protocolo en su esencia. Entonces, vean que, como les digo, o sea, estoy realmente en uno de los sitios Onion donde uno podría adquirir dicho servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué usualmente podemos esperar de un atacante que es contratado como un crime as a service job, verdad? Bueno, podría ser, como te decía, desde trabajos pequeños, como por ejemplo, hacer hacking de cuentas, de correo, de Facebook, que al final de cuentas es algo de lo que siempre la gente tiene como esa consulta. Ahora se puede, es posible. ¿Hay alguien que lo hace? Bueno, sí, sí hay. Ahora, el crime as a service, ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, es el ejemplo de cómo funciona un ataque, ¿verdad? Usualmente, un ataque no se compone de un solo persona o de un solo rootkit, sino de una combinación de muchas cosas. Pueden lograr tener acceso a una red, ¿verdad? Usualmente desde acceso remoto, o puede ser que utilicen mecanismos como infectando correos electrónicos para que la persona descargue un software malicioso, infectar el equipo, que lo que puede hacer es propagar algún otro virus que les dé acceso, o que cree un backdoor a los sistemas de esa red, por ejemplo, ¿verdad? Este, se puede, una vez que tienen acceso en el backdoor hacia los equipos, se puede hacer un reconocimiento, se hace un escaneo a la red, o sea, dos cosas como Enmap, que es una herramienta para escaneo intensivo de la red. Podemos ver qué IPs están disponibles, inclusive a partir de uno de los equipos podemos ver toda la subred que está disponible, podemos ver qué equipos están conectados a la red, cuáles son las versiones de software, y inclusive obtener, no solamente que, por ejemplo, es una computadora Windows 7, sino el build exacto, o Windows 10, o que es un servidor, y que podemos obtener, por ejemplo, corre un servidor de web, ¿verdad? Entonces, podemos obtener que es IES, que es el Internet Information Services, que es básicamente el servidor web de Windows, y es, mira, la versión 15.5, por decir una cosa. Al obtener esa versión, podemos encontrar un rootkit que sea correspondiente a esta versión de software, y después podemos correr un exploit contra esta versión específica, y puede que funcione, puede que no, pero ya que tenemos acceso a la red donde están todos los equipos, ¿verdad?, podemos intentar atacar múltiples dispositivos, y al obtener acceso por lo menos a uno, después de ahí puede seguir escalando, ¿verdad?, que muchas veces la forma o el objetivo es de obtener un, este, es la idea o el objetivo final es obtener un, este, privilege escalation, que es obtener desde acceso básico a un acceso más, a un acceso más, este, privilegiado con un mayor nivel de acceso, ¿verdad?, que si yo, eventualmente la idea es obtener el usuario y contraseña de los sistemas de administrador del red, ¿verdad?, para poder loguearnos, inclusive, como lo, se loguearía un administrador del red, pero ya después de haber hecho todo un trabajo de reconocimiento, este, exploits y de varios, de varios pasos, ¿verdad? Otra cosilla que, como decía, ¿verdad?, es robo de información, ¿verdad?, como decía, puede, inclusive, el mismo, crime service, este, engineer, por decirlo de esa manera, puede, inclusive, empezar a hacer ataques de ingeniería social, ¿verdad?, a través de correos, phishing, o inclusive, si se da el caso, ¿verdad?, inclusive a través de, de mecanismos de ingeniería social física, en donde logra, este, obtener información más delicada de cada persona, y utilizar eso, ¿verdad?, este, para un eventual, de nada, los service, ¿verdad?, extendido, o distribuido, ¿verdad?, como los bots, luego los botnets, ¿verdad?, que estábamos hablando, entonces, unos, unos minutos en el video. Y, bueno, después de obtener todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, ya después se ve qué información yo quiero obtener, yo lo contraté para obtener, es decir, yo, tarjeta de crédito. Entonces, lo que hizo esa persona fue, este, hacer target a un empleado de un banco, por ejemplo, o inclusive ya tenía un backdoor en ciertas agencias. Hace unos años que habíamos visto acá en Costa Rica que el BCR había recibido una noticia de un grupo de hackers que tenía información de la infraestructura de los servidores y de muchos clientes del BCR, lo cual el BCR simplemente hizo caso mismo. Pero hay situaciones en donde la seguridad sí fue fuertemente vulnerada y se obtiene información mucho más allá de que solo, mira, esta es el nombre del servidor, la IP y la versión, porque eso, este, no representa tanto daño en el caso de que hayan obtenido acceso a la información cifrada, por ejemplo, entre la base de datos, que sería número de cuenta, número de código, estados de cuenta, número de pines, etcétera. Y, bueno, una vez que se obtiene toda esta información, pues, el hacker, ¿verdad?, que nosotros contratamos, nos dice, bueno, aquí está toda esta información, muchas gracias por, este, por el pago en Bitcoin, ¿verdad?, que básicamente va a ser irrastreable, como ya vemos que es 100% descentralizado. Y, bueno, este, hay otro montón de, 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 de mecanismos o exploits, o inclusive servicios que tal vez en este momento es, este, bastante complicado de cubrir porque todos son, son, son muy, muy diversos, ¿verdad? Pero, como vimos, podemos rentar un hacker, como hemos estado ahorita en un segundo. También podemos, este, comprar, por ejemplo, servicios de DDoS, por ejemplo, de Distributed Denial of Service. Podemos comprar, este, creo que ahí estábamos hablando un segundo de, mira, voy a comprar, este, te voy a comprar, no sé cuántos bitcoins, un ransomware que va a correr por dos meses. Y el, y el, y el vendedor, o el atacante, te garantiza que por lo menos vas a, vas a lograr capturar 3,000 equipos, ¿verdad?, y que esos 3,000 equipos, si cobras un ransomware de tantos bitcoins, te representa tanta ganancia. Y te dan garantías. Si no logras, si no logras tener tu ganancia, dice, mira, te hacemos una extensión gratuita de un mes más para que logres el objetivo que tenías, ¿verdad? Entonces, todo lo que estuvimos conversando al principio de lo que es importante, la prevención, los mecanismos que nosotros nos podemos proteger es para evitar precisamente esto. Hay gente especializada con el talento y los recursos para aprovecharse de las personas que no tienen la conciencia y no tienen en su, en su, ¿cómo se llama?, en su rango de visión, protegerse. No utilizan contacciones seguras, no utilizan ningún tipo de antiguos equipos, descargan software de donde sea sin verificar la procedencia, especialmente en computadoras y dispositivos Android, dispositivos Android que te permiten instalar aplicaciones de, este, de fuentes no confiables. Simplemente le dices, clic, sí, puedo instalar este APK sin problemas y listo, ¿verdad? Entonces, vean que hay un mercado que mueve muy probablemente millones de dólares, inclusive hasta billones de dólares que sigan, miles de millones en castellano, donde el objetivo es robar información y monetizarla. Y ese es el objetivo número uno de nosotros a nivel de ciberseguridad, proteger desde el individuo, porque usualmente la voz más débil en la ciberseguridad es la persona, y que el individuo sea capaz de protegerse a sí mismo, y si maneja información de clientes o de otras personas, claramente que también sea capaz de proteger esta información. Y con eso, pues, claramente entra lo que sería la ética del analista ciberseguridad. Como les decía al principio, siempre hay dos caras de la moneda. Están los profesionales que están buscando proteger la información, y son los profesionales que están tratando de explotar las debilidades de la edad más débil en la cadena de ciberseguridad, que viene haciendo cada uno de nosotros como usuario. Y la única diferencia entre esos dos profesionales, que son altamente especializados y son muy buenos en lo que hacen, es la ética, la ética de esa persona. Y mi profesionalismo, yo digo, bueno, yo soy profesional, mi ética es simplemente, y mis valores morales, lo que me dicen a mí es que yo voy a proteger la información, tanto mía como de las personas que dependen de mí. Y en ese caso, por ejemplo, si yo soy un administrador del sistema, si yo soy el que estoy encargado de proteger esta información, y alguien exactamente con las mismas capacidades y habilidades, el asunto es, la verdad es que a mí no me importa nada, y pues voy a sacarle plata a lo que yo pueda, que esa sería básicamente desde la perspectiva del atacante. Entonces, vean que son dos caras de la misma moneda, por eso es que esta dualidad en la ciberseguridad es tan importante. Y que hay un, existe esto, lo del ética de hacking, que es una línea de especialización en donde alguien que es altamente especializado en ciberseguridad reconoce y aprende todos los mecanismos de, o los mecanismos que utilizan los atacantes para poder utilizarlos en contra de ellos, ¿verdad? Y toda la parte, como les decía, de pen testing, que es básicamente utilizar las mismas herramientas que los hackers utilizan para romper seguridad, pero yo lo hago de manera responsable, en donde yo identifico cuáles son estas fallas en la seguridad, sean de día cero, sean de una actualización, y yo reporto estas vulnerabilidades para que sean resueltas en software o en hardware, inclusive, y que la información no se vea comprometida gracias a esta, a esta, a este approach que sería el de, el de offensive security, ¿verdad? Yo estoy atacando constantemente la seguridad de mi compañía o de esta, de esos sistemas para prevenir o para evitar que eso nos afecte en el futuro. Y bueno, ahora, sí, perfecto, ya, ya, ahí quedé cortado, pero todavía, muchísimas gracias a todos, y le vuelvo la palabra a Nicolás. Sí, muchas gracias, para no ser más, porque sé que hay algunos muchachos que ahorita tienen una clase. Esta actividad, ahí se lo dejé en el chat, donde nada más, en pocas palabras, puedan dejar sus apreciaciones sobre el tema de hoy, el taller de hoy, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la parte de consultas, aprovechando estos cinco minutos para sus consultas. Pueden hacerlos en el chat, o también pueden abrir, este, levantar la manita y habilitar sus fotos. Gracias, Patricia, por ese excelente comentario. Realmente, el tiempo se nos quedó corto, nos voló el tiempo. No sé en qué momento, ya casi iban a ser las 10. Es parte de esos temas que son tan, tan llamativos. Sí, mi cuenta me ha dado yo a la hora, de verdad, disculpas a todos. Yo creí que iba con el tiempo bien, pero claramente no, no fue así. No, no, estamos bien, estamos bien, tranquilo, hombre. Correcto, ahí nos comenta María Carmen. Es un tema que da para mucho que comentar. Esperamos en algún momento poder hacer algún taller versión 2. Y que, ojalá, los de la versión 1 también se van a conectar. Sí, muchas gracias. Mientras van comentando, agradecerles el taller de hoy, la asistencia. Agradecerles a Nicolás y a Jorge y a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Esperamos hacer un segundo taller para poder profundizar un poco más en este tema tan, tan interesante. Así que, muchísimas gracias. Ahí les dejamos un patlet para que nos hagan los comentarios. Y para poder nosotros, junto con Jorge y Nicolás, prepararles un segundo taller para poder ahondar en el tema. Así que, que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias a todos, Iván. Gracias a todos, un excelente día. Hasta la próxima. Hasta luego, Iván. Hasta luego. ¡Gracias!